¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que alguien me comentó. Esta persona trabajaba en un lugar donde arreglaban carros y él me comentaba que este era el color de pintura favorito para ellos. Según esta persona cuando alguien llevaba un carro y no le encontraban una falla seria ellos quitaban partes, quitaban elementos del carro y utilizaban esta pintura para poder cobrar más. Entonces quise hacer la prueba con este alternador si pueden ver lo único que hice fue limpiarlo bien, lo lavé bien que era lo que hacían me comentaba esta persona y luego le daban una buena pintada con este color de pintura. Así que vamos a estar viendo si esto puede pasar como una parte nueva a la hora de pintar. Vamos a pintarlo a ver como nos quedamos. Vamos a pintar aquí al frente. La vamos a dar un poquito de la vuelta para que vean la parte de la parte. Se hizo el video para poder ver si en verdad al quitarlo y limpiarlo bien podría pasar como nuevo. No se que opinen ustedes van a quedar abiertos los comentarios aquí abajo para que ustedes opinen si puede ser verdad que alguien se atreva a quitar algún elemento del carro, limpiarlo bien, pintarlo y luego hacer pasar como que cambio una parte cuando no cambio nada. Esta persona me comentó que hacía mucho eso en un lugar y que así cobraban por ejemplo si este alternador lo cambian sale como alrededor de unos 300, 350 dólares y pues esta persona me comentó que pues lo único que gastaban era en la pintura del spray y ya le mostraban a la persona. Miren aquí está el elemento que se le cambió el alternador o se le cambió el estar o según lo que ellos creyeran eran lo que quitaban y le daban con ese color de pintura y luego pues obviamente le decían a la gente que era nueva la parte. Ok amigos no se que opinen ustedes acerca de esto creen que sea algo real o era algo que nada más me estaban cotorreando como dicen. Así que aquí quedan abiertos los comentarios para que ustedes opinen y me digan si es posible que alguien se atreva a hacer eso de quitar un elemento, pintarlo y ponerlo de vuelta y cobrar más por algo que no se cambió. Ok amigos eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!